Música Recorriendo la ciudad de Iquiqui, frente a una playa hermosa, nos encontramos frente a la playa brava, nos encontramos junto a Roxana, aquí, administradora de Otaku. ¿Cómo estás Roxana? Hola Maga, bien, gracias. Bueno, yo felicitarte porque la administración parte de una buena administración para tener un lindo local y lleno de gente. Sí, sí, esa es la idea, que la gente venga a detenerse, a divertirse y que lo pase bien. Mira, recorrimos la barra, ahí están los tragos exquisitos, unos de ron que ya incluso nos enseñaron a prepararlos y también estuvimos con el chef y luego vamos a probar los platos. Pero hoy queremos también saber un poquito de la historia que tiene Otaku, porque Otaku fue uno de los pioneros del suche que en Iquiqui. Sí, sí, nosotros partimos del año 2007 con un proyecto familiar y la verdad es que nos ha ido bastante bien, es un local que estamos muy bien posesionados, pero todo eso tiene detrás un costo, nosotros nos preocupamos de que nuestra materia sea de primera calidad, capacitar a nuestros trabajadores, estamos certificando el local en producción limpia, para trabajar en forma amigable con el medio ambiente y todo eso para que el local esté como esté, como lo ven ustedes ahora. Y es muy familiar también. Sí, la verdad es que acá viene gente de todo tipo de público, vienen desde que estaban ponoleando y ahora vienen con los hijos y la clientela de nosotros es súper leal, es súper leal y por eso nosotros recompensamos en todo esto, en la atención, en la calidad y que el local esté siempre bonito para recibirlo. Y lo bueno es que nos hablaba el chef también que todo se trabaja del día, todo es fresco y todo innova mucho, porque me estaba contando, estos son tragos de Otaku, ¿cierto? Y hay algunos que también ustedes van sacando según la temporada también y también los platos. Claro, sí, por ejemplo, Ponte Tuve era para el 18, ¿qué pasó? Preparamos tragos por el terremoto y además preparamos sushi Ponte Tuve a la chilena, que es igual que un Loma lo Pobre, el de Barrojarpa, el Pastelera y siempre innovando para que la gente vuelva, se sienta cómoda y también los clientes tienen la opción de ellos modificar sus platos, a muchos les aceptamos que modifiquen los platos al gusto de ellos. Porque mira, revisando un poquito la tabla, tenemos desde picoteo, ceviche, bueno el ceviche, ceviche todo lo piden, ¿pero es chileno o peruano? Tenemos de los dos, eso fue cuando ampliamos el local, porque partimos con sushi y después cuando ampliamos el local, ingresaron lo que son los ceviches, platos calientes, ensaladas, sopas y la verdad que los ceviches es un éxito y tenemos como tú bien nos dices, están los peruanos, ceviche peruano y ceviche en preparación a la chilena. También estaba viendo que tienen un sushi dulce, cuéntame un poco de eso. Sí, también tenemos sushi dulce que son con cuatro frutas a elección y también puede ser la otra variación que puede ser las frutas temporizadas. Bastante rico, ya suena bien, pero ya vienen los platos. Oye, cuéntame un poco porque hoy es un día especial que fuimos invitados porque es una sesión que se hace en los martes junto a DJ, visualistas y todo un tema allá afuera en la terraza que eso llama mucho la atención también porque estamos aquí en plena playa y esto va a ser un bus para el verano. Claro, sí, esta actividad nosotros la hacemos dos veces en el mes, los días martes y también como para tener, dar un espacio para que la gente pueda desarrollar su arte. Ellos son personas jóvenes, también aparte del DJ hemos tenido también magos, queremos poner luego también los staff para que la gente venga a hacer su, ¿cómo se llama? su show. Así que, pero la idea es que tengan un espacio la gente de acá de Iquique, sobre todo la gente joven, para que se pueda desarrollar. Me parece súper bien. ¿Qué te parece si probamos un poquito y hacemos como el brindis de Otaku estos ocho años disfrutando de la mejor gastronomía y tragos aquí en la ciudad de Iquique? ¿Te parece? Saludos. Saludos. No nos encontramos solas porque ahora nos acompaña el galán de la cocina, ¿cierto? Nos encontramos con Cristian, Cristian, ¿cómo estás? Bien, bien. Ya tú vi cómo lo preparaste, me enseñaste un poco, traté, voy a tratar de hacerlo, vi que hace difícil cómo tú lo haces, pero quiero que nos expliques un poquito qué nos trajiste a la mesa porque todo se ve delicioso. Claro, lo que tengo es un Otaku Blanc, un Otaku Blanc lo que mayormente sale acá en el local y por el mismo nombre del local también. Tenemos el Otaku Blanc que va envuelto en nori, tiene de relleno, queso crema, salmón, camarón, cebollín y va envuelto en una masa tempurizada. Y yo veo también el tema de la decoración, ¿ah? Yo no había visto esa decoración que es con un pequeño detalle de limón. No, sí, siempre cortamos los limones en trocitos chicos para que disgusten bien el salmón, el producto y tenemos la lechuguita también para darle lo mejor al cliente, ¿cachai? Para que se vea un plato súper bueno. Y pasamos por acá, este es el ceviche. El ceviche peruano. Mira, el ceviche peruano, sí. Sí, tenemos, el ceviche peruano tenemos, preparamos con leche tigre, un poco de limón, sal, pimienta al gusto, va acompañado con canchita, choclitos, papa camote. Y sacame una duda, porque el picante es lo que se diferencia un poquito de, perdón, del chileno con el peruano también un poco, y el picante, ¿sí o no? Sí, exactamente. Yo veo ahí, mira, tremendo. Claro, eso es la decoración para el ceviche. Lo que pasa es que el cliente a veces pide lo que es el picante, lo quiere mezclado todo con el producto y luego si no, lo quiere a parte. Por eso mandamos en rodajitas. Perfecto, me parece súper bien. Y nos vamos al otro plato que se ve, pero glamoroso, porque ese sí que tiene decoración. Sí, eso lo que tenemos es el salmón ajonjolí. Mayormente siempre piden la gente en la mañana, vienen a degustar mucho, tanto en la mañana como en la noche. Va acompañado con una hermosa ensalada, con decoración, paltita, tomate cherry, palmito, con salsa de yogur. Y el salmón va empanizado con sésamo, va al horno, demora entre 20 a 15 minutos, y acompañado de salsa de la casa y la salsa teriyaki que tenemos. Bueno, yo, chiquillos, tengo que decirles que hoy esta noche me voy a sacrificar por ustedes. Porque se ve todo delicioso y agradecer que esta noche estés con nosotras. No, gracias a ustedes por venir y espero que les guste. Les dejo chiquillos para que disfruten. Ya te pasaste. Bueno, Cristian nos dejó, pero súper bien explicar los platos que nos trajo y la verdad que se ve todo delicioso. Tú, Roxana, igual como administradora, me imagino que igual tienes que estar probando innovaciones, porque algunas veces son productos nuevos que van tirando y tú eres la catadora ahí del restaurante. Claro, sí. Nosotros tratamos de renovar carta cada seis meses. Ya. Y también lo que nos preocupamos mucho, mucho que quiero destacar es de la calidad de los productos. Nosotros trabajamos con salmón, que los trajemos todas las semanas de Puerto Montt. Los camarones, son, trabajamos con camarones ecuatorianos. Entonces, toda la materia prima, lechuga, hidropónica, toda la materia prima, nosotros de primera calidad. Para que nuestros clientes vengan a comer rico y confiados que no les va a pasar nada. Sí, exacto, porque todo es del día, todo es fresco, preparado al momento. Bueno, yo encantada de la invitación de Revista Mi Norte a estar esta noche aquí en Otaku, que tú lo puedes ubicar acá frente a la Playa Brava. ¿La dirección exacta cuál es? Es Avenida Arturo Prat, 980, local 1 y 2. Perfecto. ¿Los horarios de atención y los días de atención? Atendemos toda la semana. El único día que está cerrado es el día lunes, en el horario de la hora de almuerzo, porque abrimos a las 18 horas. Y el resto de la semana, desde las 13 horas hasta las 2 de la mañana. Perfecto. No hay excusa, entonces, para degustar lo mejor de Gastronomía en Iquique. Hace 8 años lo tienen acá en Iquique. Bueno, Roxana, nosotros vamos a probar esto, pero yo antes de eso quiero que invites, te dejo la cámara de Revista Mi Norte para que tú puedas invitar, no solo al iquiteño que nos está mirando, sino que también a todo Chile y todo el mundo que esté online para que tú puedas invitar y que conozcan Otaku. Bueno, los invito a que vengan al local, lo van a pasar súper bien, van a comer rico, tenemos happy hour todo el día, toda la noche. Y no solamente al local, los invito a Iquique en general, que es una ciudad preciosa, con unas playas muy lindas, la gente muy agradable, y lo van a pasar súper bien. Así que, los esperamos. Bueno, buenísimo. Nosotros seguimos recorriendo entonces la ruta gastronómica de la zona norte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!